Alivia rápido tu garganta. Muy bien, y tal como lo anunciamos, está en nuestros estudios el alcalde Magdalena, Francis Allison. Buenas noches, bienvenido. Hola Beto, muchas gracias por la entrevista. Y si me permites, comienzo la entrevista sugeriendo cada palabra de lo que has dicho de Luis de Empietre. Fue un hombre íntegro, un verdadero héroe nacional. No sé cuántos peruanos de su talla queden vivos en ese momento. Un hombre gigante, ¿no es cierto?, por su fortaleza, su entereza, sus valores. Y contarte que el día 14 de julio de este año inauguramos en Magdalena un monumento, una escultura al almirante Ponce Canesa. Que en el año 86, vecino de Magdalena, quien en 1986 fue asesinado por sendero luminoso en la puerta de su casa. No solamente le dispararon, sino también le tiraron, igual que a María Elena Moyano, una descarga de dinamita. Porque la labor de esa gente era asesinar y aterrorizar a los peruanos. Dimos un reconocimiento a Ponce Canesa y obviamente a Luis de Empietre estuvo presente. A pesar de que su salud estaba ya deteriorada, ¿no? Muy deteriorada. Estaba pues obviamente ahí en silla de ruedas. Conversé con él, un hombre a quien yo quería mucho. Y todos los que lo conocíamos, lo queríamos y lo admirábamos. Y quedamos en tomar un café. Me dijo que la semana siguiente iba a estar internado y que de ahí salía. Lamento hoy haber postergado ese café. Porque siempre podías aprender algo de él, siempre. Algo más conversando con él. Y no solamente era el tema de su fortaleza como es marino, como héroe nacional. Era también una bondad especial que él reflejaba cuando hablaba contigo. Era un hombre al mismo tiempo de firme bondadoso. De acuerdo. Ahora, creo que es un patriota que ha conseguido representar, defender al país en todos los terrenos. Porque no solamente ha sido un militar de impecable y admirable trayectoria, sino que hay que recordar que fue congresista de la República y vicepresidente. Entonces, realmente un hombre íntegro, completo, que en su trayectoria no faltó nada. Así es. Tuvo una vida plena, ¿no? Eso sí nadie se lo puede quitar. Estos seres humanos que vienen con una misión y que más allá de su partida dejan una enseñanza a los que partimos después que ellos, ¿no? Entonces, sí, yo rindo todos los homenajes a un hombre gigante, como dije hace un momento, el almirante Jean Pietre. Bien. Desgraciadamente tenemos que ir ahora a temas bastante más pedestres, como los últimos escándalos que protagonizan algunos de nuestros congresistas. Hemos estado los últimos tres días ocupados en la tristemente célebre fiesta de la señorita Roselia Morús y su enamorado, novio o pareja. Y yo quería preguntarte, primero desde tu perspectiva de alcalde distrital, si este tipo de incidentes son posibles de ser prevenidos. Es decir, la fiesta ha ocurrido en el límite del INSS y San Isidro, en una zona normalmente apacible, residencial, y de pronto se vuelve toda una cabollada. Y esto está pasando en diferentes puntos de la ciudad. Y como mencionabas antes de salir al aire, estamos en una especie de segunda ola de violencia desenfrenada. Hemos vivido el embate de Sendero y el MRTA, y ahora es el reino de las bandas, el reino de Lampa, en el que tenemos que sobrevivir. Bueno, estamos en una segunda ola de violencia. A nadie le importa si quien mató a quien ama es un terrorista o alguien de tren de Aragua. Lo que te importa es que tu familia y quien amas esté vivo y sano y protegido. Y me recuerda lamentablemente lo que está pasando en el Perú, no solamente lo de ahora, me recuerda al terrorismo por el derramamiento de sangre, sino también, y lamentablemente, porque el Estado no termina de darse cuenta del problema, igual que en aquella época, que demoró muchos años en entender el real peligro del terrorismo. Recién el 5 de marzo de 1990 se crea el grupo GEIN, o sea, después de muchos años de terrorismo, en el gobierno de Alan García, y dos años y medio después habíamos capturado a Yemay Guzmán. Sí, pero claramente, nuevamente yo lo que siento es que no hay un compromiso. Primero, claramente la presidenta Dina Boluarte no ha asumido el liderazgo que ella está obligada a tener en esta lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. O sea, ella no debería estar, a mi entender, pensando en viajar fuera de Perú. Parece que ya le gustó, ¿no? Ya le gustó. Creo que hay momentos para viajar y hay momentos en los que no se deben viajar. La economía está derrumbándose, la inseguridad ciudadana creciendo de manera aritmética, a paso galopante. Estamos a punto de tener el fenómeno del niño encima, y ojo, se nos anuncia que va a haber mucha inversión, pero ya la Contraloría ha dicho que se ha invertido solamente el 5% del presupuesto para inversión. Es decir, hay muchos motivos para que la primera mandataria se quede acá y para que no salga. Así el viaje fuera importante. Ahora, hay otra definición que se le exige, no solo a la mandataria, sino también a su cogobernante, el señor Otárola, y es que marque muy claramente la línea entre los enemigos de la patria, que son los enemigos que el almirante Jean Pietri combatió toda su vida, vale decir, la extrema izquierda asesina que ensangrentó nuestro país durante tanto tiempo, y héroes como Jean Pietri. Si mañana no se declara duelo nacional, no hay banderas a mediasta, no hay el homenaje del Congreso y las instituciones a una figura como Jean Pietri, que significa que este gobierno se está haciendo el tonto, está haciendo como que no ocurrió nada, para complacer a esa misma gente con la que se aconchabó para llegar al poder con Pedro Castillo. Porque al final Abimael y Pedro Castillo son parte del mismo cáncer. ¿Qué piensas? Que pienso que en realidad esa línea tiene que ser clara, no solamente en cuanto a la posición política de que tú hablas, sino además respecto a quienes protegen los famosos derechos humanos de los maleantes, los que nos matan, y quienes defienden los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no es cierto? Para un lado aquellos que me dicen, las cárceles están llenas, y entonces no tenemos dónde ponerlos, y aquellos que decimos que no nos preocupa en lo absoluto la comodidad de los delincuentes, mientras estén fuera de las calles, ¿no es cierto? Porque ese debate, al igual que en aquella época, como tú hablabas hace un momento, Beto, recordabas la persecución que hubo contra los comandos de Chavín de Huántar, héroes nacionales admirados en el mundo, esa operación fue y sigue siendo un modelo que se estudia en el mundo, y acá perseguimos por décadas a esos héroes que arriesgaron su vida en esa operación. Entonces, claramente tenemos que separar y poner una línea muy clara en esto. Nosotros no defendemos maleantes, nosotros defendemos a la sociedad y a los hombres y mujeres de bien del país, que son las grandes mayorías, y que tienen derechos fundamentales como el derecho a la vida, y el derecho a vivir en paz y en tranquilidad. Y aparte no olvidar que el Estado tiene un fin supremo, que es la protección de la persona humana. El artículo primero Beto de la Constitución dice que el fin supremo del Estado y de la sociedad es la protección de la persona humana. Entonces, yo no entiendo estos debates tontos, por ejemplo, en el tema cuando se buscan leyes que fortalezcan a la policía. En esa labor para ir contra la criminalidad organizada, uno de los pilares tiene que ser el fortalecimiento de la Policía Nacional de Perú. Entendemos que hay malos policías, pero son la minoría. ¿No? No solamente recursos, sino dinero para inteligencia, para investigación. Por ejemplo, el tema de la criminalidad, Francis, tú has señalado que la fiscalía está dejando pasar a delincuentes peligrosos porque o la investigación es deficiente o algo ocurre en el camino porque la policía anuncia capturas y luego vemos que ese mismo personaje no es acusado, no encuentran pruebas suficientes y es devuelto a las calles para seguir delinquiendo. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias, Beto, la captura de tal delincuente que debió ser condenado a 20 años y luego ves la recaptura del mismo delincuente al año siguiente, pues en la calle es nuevo, ¿no? Entonces, esto es vergonzoso y quiero hablar claro. Aparte del liderazgo de la presidenta que está ausente, del fortalecimiento de la policía que todavía no llega, hay un tema fundamental, la lucha contra la corrupción. Del INPE, un lugar donde los delincuentes siguen llamándote para extorsionarte, a pesar de los bloqueadores telefónicos se permite que hablen, porque ponen repetidoras, en fin, sea por lo que sea, se llama corrupción. Del Poder Judicial, porque hablemos claro, la mayoría de jueces son buenos, pero hay unos que andan soltando también valiantes por dinero. Y en la Fiscalía, por eso la Fiscalía de la Nación salió la semana pasada haber vido cámaras, me parece bien, pero también sería muy importante que la Fiscalía de la Nación, en esta lucha también contra la delincuencia, que está intentando también liderar, y me parece bien, también que ponga los ojos sobre aquellos fiscales y también jueces que cuando están de turno liberan delincuentes peligrosos por cualquier excusa, por cualquier motivo, y sin ninguna justificación legal. Por ejemplo, casos de los que podemos hablar, el maldito Cris ya había sido capturado, Beto, con arma ilegal y con seis teléfonos robados, pero una fiscal decidió soltarlo. Veamos el caso de los dos cómplices del maldito Cris, que suelta una fiscal, que es sancionada, y que se fugan luego, que suelta a los cómplices del maldito Cris, con cuatro policías, Beto, cuatro policías heridos, internados, con herida de bala, los dos cómplices con absorción atómica positiva, o sea, habían disparado, una fiscal los libera. Uno se fue a Chile, luego ha sido encontrado, ahora capturado, en Venezuela, lo que primero que demuestra que esta gente se pasea, como Pedro en su casa, por Sudamérica, se van por todos los países a pesar de ser buscados. Y segundo, lo encuentran con una granada de guerra, es decir, continuaba siendo parte de la delincuencia, de la mafia, y es que hay que entender, y ojo, yo soy abogado penalista formado en la San Martín de Porres para penalista, con maestría esto. Tenemos que ir terminando, Francia. Solamente para acabar, esa gente nunca se va a rehabilitar. Dejémonos de tonterías, de hablar de rehabilitaciones, o que a la cárcel van y salen santitos. Bueno, depende quién, ¿no? Ah, no, de acuerdo. Depende de quién. A ver, estamos hablando de crimen organizado, ¿no? Esa gente que mata a mototaxistas por no pagar cupos. ¿Y tú crees que el corrupto se rehabilita? A ver, yo creo que hay gente buena que va a la cárcel por... Por ejemplo, las personas que están presas por corrupción, Félix Moreno, Sotomayor, se rehabilitan, ¿tú les das la oportunidad de rehabilitarse? No van a tener nunca más oportunidad de gobernar en el Perú, ¿no? Tú me estás diciendo que la rehabilitación es una tontería. ¿Félix Moreno saldrá y seguirá siendo corrupto o saldrá rehabilitado? En el Perú nunca más podrán ser funcionarios de tocar dinero. No, 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 no digo que en el Perú, digo ellos como seres humanos. Yo digo que la gente tiene derecho a la rehabilitación, pero creo, Beto, claramente, que aquellos que ya matan por dinero, o sea, sicarios... El corrupto mata, porque lo que roba dejas en vida a niños en hospitales, a personas sin alimento... ¿Y por eso las penas para la corrupción? ¿Vizcarra mató o no mató? 100%. Por supuesto, el corrupto mata, la corrupción mata. A mi opinión, yo creo que Vizcarra ha matado más que nadie. Si tú me dices el maldito Cris o Vizcarra, ¿a quién perdonamos como Barrabás? Yo perdono a maldito Cris. Yo, bueno, yo ninguno de los dos, ¿no? Pero claramente la corrupción... Tengo que escoger quién mató más. Bueno, de acuerdo. Pero claramente, Beto, estamos en una guerra contra la delincuencia. Ya la presión... Pero la corrupción es delincuencia, pues. Yo no he dicho que no. Yo digo que es peor. Ya, ya. Yo digo que ambas tienen que ser sancionadas drásticamente. Por ejemplo, a la gente que está condenada por corrupción no se le dan beneficios. Y hay gente que va por asesinato que tiene beneficios todavía. Por ejemplo, o sea, tienen que ser ambos sancionados muy duramente, pero vemos que lamentablemente los delitos de que haya gente que mata, mata, son muy bajos. Tienen penas muy bajas. Ahora sí, porque si no, no cabe mi tanda comercial. Gracias por habernos visitado esta noche. Ambos tienen que ser sancionados duramente. Muy bien. Pero nos falta ser más duros ahora con los delincuentes comunes. Gracias. Gracias. ¿Por qué necesita generar colágeno y no tomarlo? Gracias.